muy buenos días mi gente vamos a hacer un nuevo vídeo para mi canal de youtube grabar todo lo que está pasando conmigo ahorita pero vamos a grabar todo lo que me pase hoy en esta aventura entonces mi gente logré llegar a tijuana y nos andan cambiando de puerta cada media hora pero la verdad que bonito control tienen aquí y administración pero la verdad estamos en méxico y se respeta pero la cosa se va a hacer para largo y miren aparte aquí me traje a tijuana vamos directa por cosas familiares como lo dije en el vídeo que hice pero ahorita esta niña se me va a escapar en el baño pues no lo vamos a poder seguir grabando pero aquí está el mujerón este que me va a seguir acompañando en mis aventuras adiós señorita entonces no estoy seguro si el que lo vamos a ir viene siendo ese avión pero esta es la experiencia del aeropuerto aquí en tijuana y esperemos que ese vídeo no sea tan largo esperando tanto el vuelo la otra es poca ya subir el avión después de seis horas más o menos de espera para aquí seguimos y Bueno, ya llegué a la ciudad de Guadalajara Y voy así grabando para ustedes lo que fue la aventura Cómo llegar, cómo recogí las maletas Cómo me acomodé, ya vinieron por mí Y todavía me toca ir hasta Colima Pero la verdad, todo ha salido muy bien Solamente la falta de espera y cancelaciones de vuelos Pero así es esto Pero todo va saliendo bien Tú dilo Toma tu cigarro porque ya no te van a dejar Sí, es cierto Ella fue la que nos recogió Hola ¿Y cómo se siente suegra? Oye ¿Y por qué está sudando? ¿Será que hay calor aquí o qué? Sí Fuimos todos Entonces mi gente, ahorita ya llegan los estacionamientos Vamos a grabar un poquito lo del camino Yo sé que también digo yo que muchos se van a recordar de la venida del aeropuerto de Guadalajara Entonces seguimos grabando Entonces seguimos grabando, voy a grabar un poquito más la salida Y hasta poder llegar al hotel para poder descansar un poco Pero voy a estar aquí Hoy es jueves y me voy a ir hasta el día lunes a Los Ángeles Entonces como lo digo a las personas que sé que me estaban esperando en el evento Mil disculpas, sé que no voy a poder llegar por cosas familiares Pero hay compromisos que uno tiene que cumplir Entonces seguimos grabando para ustedes Está bonita tú ven ¿Quién te la regaló? ¿Quién te la regaló? ¿Sí? Está bien chula Voy a grabar Graciela Se pega Si quiere papá manejo O yo ¿Cómo se sienta usted? El suero es un chingón ¿Se quiere llevarse acá en sus piernas? ¿Va grabando? No, no es el audio No lo uso Estoy diciendo que le parece que no se ve Sí, no se ve Entonces nos orillamos a agarrar algo y tomarlo ¿Quieren comer algo? No, algo del 8 En el primer carril se va ¿Por qué Dani no quiere agua? ¿Y yo? Esa es mi suegra A ver hermano Tienes que ser ya por aquí Entonces mi gente Estamos ahorita en el Oxxo Y así se ve por dentro Vamos en camino para Colima Y voy a grabar el camino para ustedes Delantándole Pero vamos a hacer lo mejor que se pueda Para que disfruten México Bello país de México Ahí está, pero no hay ¿Eso de cuál sería? Te ganaste 100 dólares Échame la cerveza ya Ya con la cerveza ya Te calma Pero todos los vuelos de Tijuana Venían retrasados Todos Sí, ahí salía que todos Todos los que venían de Tijuana Con retraso Con retraso también Sí Puro rojo Puro rojo Para eso que dicen Que son de la sierra Fíjense Dima ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? son dos y porque tienes calor para tú también tienes calor y tiene menopausia es cierto que tu mamá tiene menopausia entonces en el camino hacia colima nos sonamos un rato porque la verdad las ganas de hacer pipí eran muchísimas pero aquí se tiene que pagar para 5 pesos para poder entrar al baño pero la verdad así es como funciona acá le dan el mantenimiento que es y la verdad si están muy limpios muy bonitos y a la neta que aquí venden comida allá y la verdad huele riquísimo la comida entonces estamos en camino hacia colima y este es un restaurante que huele demasiado rico y ahí están los baños me gusta tu suéter hola tienes que caminar en como 4 horas chinga y ahí miras la lava y todo no el de nada más el nevado el de nieve el de que? se le pone nieve nieve? si cuando esta no hay un chingo de gente que se ha identificado o lo compran estos videitos que ya no pueden regresar muy buenos días mi gente hoy es el día siguiente de la historia de ayer del aeropuerto así están chingonas estamos aquí en colima y la verdad que vamos a mostrar lo que viene siendo el pueblito y realmente hay mamalonas super chingonas vamos a tratar de compartir con ustedes esta experiencia la hermosa vista que es estar aquí en México y la verdad para todas las personas de México deben de estar muy muy orgullosos de un hermoso país aquí viene siendo el centro de Tecomán Colima muy muy hermoso son como las 7.40 o lo que horas son ahorita casi las 8 son las 8 y 2 aquí la gente bien relajada las tiendas todavía no están abiertas y nosotros ya andamos en la calle de vagos pero de esto se trata de levantarnos temprano para poder disfrutar lo que viene siendo el pueblito de Tecomán seguimos mi gente la abuelita llevan al nieto mi gente llegamos a agarrar los tacos de cabeza y barbacoa ahorita los grabo para que miren que rico vamos a comer seguimos seguimos y la abuelita y la abuelita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí andamos en Colima, México Y ahí es donde voy a ir a comer ahorita Y voy a compartir con ustedes lo que me toca comer Ahorita que les bajen se los mando, ¿no? Sí, listo, mire, gracias Pues ahora les vamos a enseñar la hermosa vista del mar Para que miren qué hermoso lugar Let's go Let's go touch the water Dile hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que en este pedacito de video van a ver cositas Así como que tal vez no van a ser muy emocionantes Porque vamos a ir a ver a la abuelita de la novia que traigo ahorita Y realmente, igualmente voy a grabar todo lo que pueda Ojalá que las personas me dejen grabar ahí Pero si no, pues lastimosamente no lo voy a poder sacar Pero aquí estamos ya en el restaurante Y al rato llegan un par de amigos y una familia de ella Para convivir un rato Y sea como sea, estar en México Es para poder disfrutar un poco El buen ambiente que es México Seguimos grabando este video Entonces voy a ir a recibir a las personas Aparte voy a comer un rato Y hago unas tomas de lo rico que voy a comer ahorita Y lo comparto con ustedes Entonces mi gente Seguimos con el video Y lo comparto 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 con el video Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! todo lo que tú quieras por lo poquito que le puedas consumir te cobran la sorpresa ok y 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 muy buenos días mi gente hoy día lunes ya me toca regresar a casa a los ángeles california pero igualmente voy a grabar un poquito más lo que es el camino de regreso hacia los ángeles todas las personas que me saludaron aquí en colima se les agradece muchísimo por el apoyo y les vamos a tener que decir adiós y 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